¿Quién hablas? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién hablas? ¿Con quién quieres hablar? ¿Mariana? No, está equivocado ¿Cómo? ¿Con quién quieres hablar? Con nadie, ¿tú quién eres? Ah, soy Karina ¿Con quién quieres hablar? ¿Karina? Sí ¿Karina González? Sí ¿Para qué me hablas? Yo... Nada Eres la que le andaba sorriendo a Armando, ¿no? ¿Eres Fanny? Ajá, ¿qué quieres? ¿Yo? Nada ¿Entonces para qué me llamas? ¿Yo? Tú me llamaste, o sea... Karina, ¿qué quieres? Yo super Armando ¿Superar de qué? O sea... ¿Armando qué? Pues bien que andabas mandándole mensajes, ¿no? Él me los mandaba a mí, yo no le dije nada Mmm... no... Mejor preocúpate porque hace tu noviecito, ¿vale? Él no hace nada, ni que fuera como tú ¿Como yo? Pues es como yo, por eso andábamos, ¿no? Andaban, ya no, ¿eh? ¿Todavía andan? ¿Qué? ¿Aún andan? Sí, por... Nada más ¿Te duele o qué? Fanny, ya supérame Parece que no pueden dejar de molestarme ¿Superar de qué? Mejor cuando no estás ardida me llamas, va ¿Ardida de qué, Estefanía? ¿De tu pinche voz chigante o qué? Cuando dejas de llorar por él me llamas Ay, ya te dije que no me enoja nada Si quieren besarse, hágalo Si quieren comértelo, cómetelo Ya deja de estar molestando, ajá ¿Sabes qué? Deja ganar de zorrita con Armando y ya lo supera Muy zorrita, ¿no? Pero cuando andaba con él no quería saber nada de ti Looking good ¡Fbull what's the edge of the weasel! Me siempre No queremos que te vengo Ya me siempre Nó